Hey buenas gente aquí Luis Enzo comentando en este nuevo video y bueno gente estamos en nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts estamos en multiplayer en el mapa no sé qué no me acuerdo cómo se llama el nombre no sé si aquí dice así creo que se llama Sub-Zero el mapa como el bat este de Mortal Kombat y bueno este estoy usando una arma la Vector un silenciador y cargador grande de perks no me acuerdo que tengo pero creo que tengo juego de halcón recarga rápida y no me acuerdo qué otro perk bueno pero ahí va y pues ya saben estamos probando lo que son los nuevos mapas del nuevo DLC a ver si nos sacamos una partida bien pro ya estamos teniendo buen internet ya no nos la guiamos mucho ya no me la guio sé que ya puedo jugar bien bien sólo hay un problema con mi NAT que es estricta pero eso espero ya solucionarlo pronto tengo que hablar con los que me venden el internet tienen tengo que abrir un puerto quién sabe qué cómo y hacer quién sabe qué aquí tengo dos tres dos 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 ese perk del aquello el perk este el soy el único que lleva más el ojo del con te ayuda un montón porque como que hace más daño pero te cuesta más te cuesta cinco espacios pero si es muy bueno te mata mata los contras más rápido a ver a quién tenemos casi no hay contras aquí un paquetito y otro hay que recoger aquí he jugado mucho estos más este el calor úticos ay yo no lo mate a la torreta y pues me he sacado unas partidas bien pro aquí en multi pedidos ya más o menos ya la agarré tenía tiempo que no jugaba a call of duty lo que lo mataron y pues me ha estado viendo ha estado yendo bien este jugado mucho baja confirmada y pues subí de rango estaba en rango 55 en prestigio 0 y subir rápido a en dos días subí y se me hace rápido a mí no no le dediqué muchas horas porque yo eran dos y pues me ha ido bien me sacaba partidas con unos este 20.000 de experiencia que es mucho en la calle 2 y para acá no hay hay uno tenemos dos chapitas aquí hay otro coche ya se está bien el coche ya se sirve un montón aquí ya que es succionante y creo que ya no lo mateo sí ver este ahora tienen que exponer acá tienen que exponer acá casi ya me sé el spam aquí el spawn este hay veces que está algo raro porque exponíamos en el lugar del enemigo que eso si no está bien porque está raro no tiene que pasar eso o matar a uno aquí y vamos casi la mayoría de los juegos o aquí dos a dos a dos si tiene que pasar eso bueno me cargué dos espero que mi equipo agarre las chapas casi siempre me la he pasado ganando en ese modo de juego ay por qué me moví la cámara así y la vez rara a la vez pierdo como creo que ahorita vamos a ganar espero o miren aquí cambio el clima tipo como en origen cada que pero si atrás sí y pues apenas estoy jugando estos mapas de los descargue hoy en la madrugada no he tocado nada ni el modo extinción ah dos vatos y casi siempre se la pasan campeando la mayoría he visto casi siempre siempre campeando 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 aquí dos si no ese vato se la jugó y se robó varias chapas a ver este aquí tenemos ah no puedo y eso que estoy jugando en hd ahora si no puedo no tengo pretextos no no hay uno vamos no lo maté mira nada más bueno allá tenemos dos aventamos una cegadora no yo me seguí solo verdad creo que sí bueno acá tenemos varios y si nos mataron se la pasan juntos los vatos eso pues se escucha esta pro dale dale vamos a meter a la lengua porque imagínense si nos encontráramos a todos estaría bien si tuviéramos un arma ligera más fácil las mujeres como están parece nadie en las mujeres como están flaquitas y así altas bueno llevamos 10-14 eso es malo tenemos que llevar más no sé por qué me está yendo mal no sé a lo mujeres que es el mapa así acá hay otro por qué recargo siempre tengo la mañaza bueno llevamos 11 tenemos que matarnos mínimo unos 20 a ver por qué a este vato también oh aventé exploté su c4 justo cuando yo lo aventé sí sí acá vienen quítate no es cierto bueno llevamos 12-17 y miren que les dije aquí nos encontramos a todos ese vato se las agarra sí se los agarra a todos sí bueno me mataron a ver tenemos todos los vatos están acá pero van a aparecer acá sí cuando ya vienen dos no podemos a ver aquí están varios acá hay otro aquel lado atrás de mí medio de hay veces que exponen atrás de un enemigo o ellos exponen adelante de mí eso no está bien yo que sepa los carlos y los anteriores responeaban no pueden responear juntos no deben ahí está siempre se la pasan juntos estos vatos así que tienen que estar por aquí ahí está y no le di no sé ahorita mi puntería anda mal ah no va anda bien bueno ahí se lo cargó el vato agarraron mi chapa ya nada más faltan dos para ganar a ver si salgo en la killcam sale en la killcam no no voy a salir yo y allá están allá están no voy a salir no ya no salgo bueno este acabamos con 15-22 no estuvo tan mal hay veces que si me saco buenas partidas ya este de aquí en adelante ya nada más subiré lo que es buena partida ya no vídeos basuras que perdía y eso bueno gente espero que les haya gustado va a haber más que lo de The Ghost, Extinction y todo eso nos vemos para el próximo video adiós chau